Mi amor, quiero pedirte una vez más que me des otra oportunidad y que me permitas hacer de este amor hermoso un encuentro sin final ¡Mátale en mecha! ¿Por qué me pides perdón? ¿Por qué no puedo fijarte? No ves que tu razón nunca entra una solución Que te haga bien todo lo que vivís Lo nuestro fue para siempre y no comprendo bien porque yo tengo que ceder Otra vez hay algo más de invencidad No deberíamos perdernos Te pido una vez más la oportunidad Te mostraré que tan solo necesito amarte para que el dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo nuestro amor eterno Junto a ti te haré No quiero dejarte ir No quiero dejar de verte No planteo una razón para que esta decisión Me haga bien Que todo lo que vivís Lo nuestro fue para siempre y no comprendo bien porque yo tengo que ceder Otra vez hay algo más que invencidad No deberíamos perdernos No deberíamos perdernos Te pido una vez más la oportunidad de demostrar este que tan solo necesito amarte Para que el dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo nuestro amor eterno Junto a ti te haré Junto a ti pelearé Nunca me voy a rendir Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo nuestro amor eterno Junto a ti pelearé La oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte Para hacer dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo nuestro amor eterno Junto a ti yo pelearé